La ac en catalán, la h, pues era un juego de palabras y les pensamos que era guay. La actitud fue un problema porque nos dían htitud, jaquitud, ya que se decían de todo. Hicimos de cambiarlo, ponernos actitud en tal cual es ahora y como es una palabra que tanto en catalán, castellano se entiende, decidimos dejarlo así. Clones vienen a tocar este año al festival, que es una banda australiana, porque el bajista de Notcientis que tocó en el festival tiene un management que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Me dijo, trate esta banda porque vais a flipar porque para mí es una de las mejores bandas de hoy en día de punk rock que está tocando. Y claro, como a nosotros nos flipó tanto Notcientis y tampoco los conocíamos demasiado, dijimos, joder, este tío yo creo que tiene buen gusto, vamos a hacerle caso. Nosotros ya sé que suena ya fetichista, pero yo es que Billy Sabo la primera vez en mi vida en un concierto en St. Félix Félix y desde aquel día se me cayeron los huevos al suelo. O sea, es una banda que para mí es visceral y es, bueno, en directo es como una apisonadora y se me quedó como clavado en la retina. Y siempre desde que hemos montado la asociación y los conciertos que he hecho aquí y el festival, cada año lo hemos intentado, conscientes de que están parados. Pero lo intentamos. No podían venir y ya una vez parados, ellos nos han contestado en plan, estad tranquilos que el día que volvamos a hacer bolos nos encantaría venir a FestiQui. Y eso a nosotros ya para nosotros nos ha hecho súper felices, la verdad es que somos muy fans. Pero siempre hemos dicho que si algún día traemos Lee Sabo, que si viene el año que viene plegamos ese bar, que es nuestro grupo que no conseguimos traer. Íbamos a ver Lee Sabo como rollo fans o tal, pero en ese día salimos como Willis Drummond ha tocado mejor que Lee Sabo. Ahí los conocimos en el Apolo. Los vimos tocar en directo una vez sin conocerlos de nada. Es que hicieron un volaco increíble. Y a partir de ahí les llamamos para venir a tocar a Vidrieras. Y sí que es verdad que ya no los conocía nadie. Y a partir de ahí empezaron a venir otro día y otro día. El último volo que vinieron aquí a Vidrieras, metimos 80 personas y para nosotros es todo un éxito. Probablemente vienen 40, 30, 40, 50 máximo. Y ellos metieron 80. O sea que quiere decir que se ha ido haciendo... A tener como un vínculo con el Festi también porque hubo un año que tocaron en el Festi y los fichó ahí Band Artists Management, que es el management de Berrich Arrak y de la Endacarys Muertos y grupos así. Un management importante como ese en nuestro festival. Supongo que esas cosas te hacen que vayas creando una química. Nosotros hemos ido a tocar allí, ellos han venido aquí. Es que ya somos amigos. La relación ya no es sólo de tocar y de músicos, sino que son nuestros amigos. Y sí que tenemos una banda que a nosotros somos súper fans y que para nosotros podrían tocar cada año. Y además que meten unos directos que flipan, que son No More Lies. Eso lo robamos a la gente de San Feliu, porque ya sabemos que es el grupo de San Feliu, pero para nosotros también. Lo hemos visto tantas veces en San Feliu, lo hemos visto tantas veces aquí. Y han tocado muchas veces en Vidrieras y tal, que ya son como de la familia. Y sí que es verdad que la banda nos flipa. Es que más que es la banda típica para tocar en un Festi como en la Actitud. Porque aparte la gente es que se lo pasa de bien. El último año que tocaron creo que fue el mejor grupo del sábado. Y mira que habían bandazas, pero la química que hubo entre el público y la banda fue brutal. Tenemos los Ayuken, que se apuntan rápido al bombardeo, que montan su fiesta, que flipas. Creo, si no me equivoco, que fue el tercer año del festival que trajimos dos o tres bandas suyas, con colaboración de Luis Benavides con Deserpen Union. Me parece que trajimos a Zombies and Diamonds y ahí los conocimos. Y ellos son, joder, son gente súper... Desde el minuto uno, ya nos decían, os podemos ayudar a lo que sea, que estamos aquí, ya que estamos, vamos a ayudar, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí empezó a salir como una amistad. Porque al final lo que te quedas de toda esta historia es la amistad de la gente que conoces. Y a partir de ese año, pues ya dijo Marcos, hostia, aunque no traigamos una banda, pues nos gustaría poner música y tal. Y desde ese año, como nos moló tanto y a la gente también le moló tanto, cogimos la broma de decir, pues vais a ser los DJ residentes del festival. Y de momento lo estamos cumpliendo porque creo que han pinchado cada año, de los últimos años han pinchado cada año. Se basan en poner los hits de toda la vida y además, como somos un público, ya que pasamos de los 30 a la mayoría, es decir, te pueden poner Rage Against the Machine y muchos vamos a estar disfrutando porque vamos a saltar como locos, como un tema de Refuse o como, yo qué sé, incluso de Hot Water Music o cualquier historia. Primero que tienen eso, que ponen los hits, tú puedes hacer una sesión para ti y olvidarte del público y después puedes hacer una sesión para el público. Y a veces a lo mejor puedes pinchar una canción que a ti no te gusta tanto, pero si ves que el público está disfrutando y se la está pasando bien. Bueno, nuestra banda ahora mismo está muy parada, pero nosotros también nos lo hemos hecho todos, siempre, todos nosotros, y siempre hemos ido al estudio de la guitarra. Como no tenemos disponibilidad horaria ni podemos dedicarle todo el tiempo que queremos, pues hacemos las cosas como podemos y si no podemos sacar el disco en junio, lo sacaremos en octubre. Casi me gusta más ver que la gente disfruta, después si eres más conocido o menos, hostia, ya he visto que decís festival y tal, y a veces nos contactan en internet. Supongo que también nos conocen un poco por eso, por el festival. Yo si mi grupo funciona en el sentido de que la gente se lo pasa bien, que ves que te lo pasas bien con ellos tocando, o sea, con el público y decir, para mí ya está bien. Yo si me conoce o no la gente, al final me da igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!